Claudio Bonadio, estamos en contacto con Mónica, que es su secretaria. Mónica, buen día, gracias por atendernos. Buen día, buen día. Lamentamos mucho lo que pasó, antes que cualquier otra cosa, y preguntarle en qué condiciones usted se entera de lo que pasó con el doctor Bonadio. El doctor estuvo trabajando hasta el mes de diciembre, en perfectas condiciones, y bueno, durante el mes de enero tuvimos registro judicial, y bueno, me entero de esos últimos días que estaba con tratamiento en su domicilio, pero bien, la verdad que la noticia me sorprende, y bueno, no sé qué más decirles. ¿Cuándo fue su último contacto con el doctor, Mónica? Con el doctor estuvimos durante el mes de enero hablando para tramitar su licencia compensatoria, pero que era una licencia adeudada, y se la iba a tomar para ir bajando días de licencia, porque tenía demasiados, así que el doctor ha trabajado mucho sin tomarse licencia, y bueno, la verdad es que lo escuchaba bien, perfecto. ¿Esta licencia puede estar asociada a este proceso de salud por lo que estaba pasando? No, el doctor tenía indicaciones de descansar, pero la verdad es que no descansaba nada, y bueno, decidió tomar un poquito más de licencia que el mes de enero. ¿Usted tuvo contacto con los familiares del doctor, Mónica? Sí, sí, la información fue corroborada por el hijo, yo me enteré, me llamé al hijo y el hijo me confirmó en la noticia. ¿Él falleció en su domicilio? Sí, señor, creo que sí, no lo pregunté, pero creo que sí. Bien. Mónica, muchas gracias. Él tenía previsto de todas maneras volver a trabajar, pero sí había pedido una extensión, en el mes de marzo supuestamente iba a volver a los tribunales. Sí, sí, perfectamente, en el mes de marzo, además, aunque el doctor estudia de licencia siempre estaba como bajando, así que el jurado trabajaba y siempre era de consumo constante, así que el doctor era muy dedicado a su trabajo, así que después de los últimos años le dedicó mucho a su trabajo y es tanto a poco. ¿Su recuerdo personal del doctor Bonadio, después de haber compartido mucho tiempo de trabajo con él? Sí, 20 años de secretaria y 30 de conocerlo, una persona especial, existente y dedicada. Mónica, muchísimas gracias por su testimonio. No tiene que ser que tenga un... Mónica era su secretaria, ya lo acaba de escribir, más de 20 años trabajando con él. Confirmó la noticia a uno de sus hijos, se presume que falleció en su domicilio. Mónica no tenía indicios de que su salud estaba realmente sensible y que podía provocar, lamentablemente, lo que estamos confirmando que es la muerte del juez federal Claudio Bonadio. Vamos a seguir ampliando este tema, ya son las 9 de la mañana. Los títulos de este buen martes.